que bien que me gustan estos principios de carrera vamos a la izquierda para la izquierda miro 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 lo ha visto dio la peña como va vamos roly yo el happy vaya a beso todo en el culo se me se me cago en tus putas castas que 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 un guiri yo voy a matar como un árbol ostia me parece una brillita ten cuidado que voy por dentro jajaja dios happy no te comas las farolas y los árboles no no tranquilo si te he dado con las farolas jajaja para adelante para adelante semi vamos para adelante jajaja ostia poniente pum me cayo encima de uno tío del tadeo tadeo vamonos 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 ad bao tada por tipollas dude me paso por mes jajaja ¡Gracias!